El origen de la exposición es la concesión del Premio Nacional de Fotografía 2009 a Gervasio Sánchez por parte del Ministerio de Cultura. Lo que pretendimos hacer con esta exposición fue un recorrido a lo largo de los 25 años de trabajo que en esos momentos llevaba, dedicado al fotoperiodismo. Y básicamente lo que hicimos fue organizar todo ese material que respondía a dos décadas y medias de producción en lo que consideramos los cinco bloques temáticos más representativos. Desde sus inicios, en los años 80, en América Latina, hasta el último proyecto que estaba realizando entonces, que era Desaparecidos. Y básicamente lo que hicimos fue bucear en el archivo de Gervasio. Es una de las cuestiones que puse encima de la mesa cuando me propuso comisaría en esta exposición, de poder acceder a su archivo y revisar las hojas de contactos y aquel material que por un motivo u otro siempre había quedado un poco sin salida, sin darle difusión. De manera que en la muestra final aparecen imágenes inéditas que nunca se habían visto, que nunca había mostrado, que lo había publicado, con imágenes muy conocidas de él, tanto del ámbito de la prensa diaria como del ámbito del fotorreportaje. Yo creo que la estructura en bloques de esta exposición, concretamente en cinco bloques, permite ver muy bien lo que es la evolución en la forma de trabajar de Gervasio, pero también en su concepción de la fotografía. Empezamos con el primer bloque, que es América Latina, que se desarrolla entre 1984 y 1992. Muestra un poco los inicios, el periodo de formación de Gervasio, él es autodidacta, él nunca ha estudiado fotografía, por tanto aprende de la mano de los maestros que están en la época trabajando allí, es decir, fijándose y equivocándose en definitiva. Es una fotografía realizada en color, un tipo de imagen muy sintética, como muy propia del ámbito de la prensa diaria, un tipo de fotografía muy directa en cuanto a los contenidos, con un contenido estético como muy directo, muy frontal, pero que permite ya percibir cuáles son los intereses, sobre todo temáticos y humanos de la obra de Gervasio. Después de América Latina, pasamos al ámbito de Balcanes, Balcanes porque es una zona en la que él trabajó mucho a lo largo de toda la década de los 90, es más, concretamente en 1991 es cuando él puede dar ya el salto a la fotografía profesional y empezar a vivir de su oficio. Y es un bloque que recoge los conflictos bélicos que se sucedieron en la antigua Yugoslavia, primero la guerra en Croacia en el año 91, después el inicio de la guerra en Bosnia-Herzegovina en el 92 y finalmente el conflicto de Kosovo en el 98. En este bloque empezamos a ver ya una evolución hacia un tipo de fotografía que no se centra quizá tanto en el hecho puramente de la actualidad, sino también en lo que es el día a día de la ciudadanía que sufre la guerra. Ese es un bloque muy claro que se materializa en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, en los años 92-95. Por tanto ahí empieza a ver esa evolución, se adopta el blanco y negro, que combina con el color lógicamente, pero ya empieza a adoptar el blanco y negro y aparte de la fotografía como más directa del día a día, empieza a evolucionar hacia ese trabajo como más de fotografía reflexiva, más documental del día a día. Hay un pequeño bloque dentro de Balcanes que también es muy interesante, que es el antes y el después. O sea, imágenes conseguidas durante el conflicto y que años después regresa y localiza las ubicaciones, los personajes que fueron fotografiados en su época. Yo creo que es un sistema interesante para hacer justicia a esa gente que en su momento protagoniza las fotos y luego para ver cómo han evolucionado esas sociedades. De este bloque de Balcanes pasamos al bloque de África, que se desarrolla también en momentos simultáneos al de Balcanes, porque es también la década de los 90. Y aquí también volvemos a ver lo que mencionaba de los Balcanes, un tipo de fotografía muy directa, sintética, elaborada en color, con un tipo de fotografía en blanco y negro que lo que persigue es ir documentando un poco el día a día de la gente que tiene que convivir con conflictos o con situaciones tan tremendas como es el tema de las amputaciones, de los afectados por minas, etc. Se desarrolla todo este bloque en la década de los 90, concretamente entre el 94 y inicios del nuevo milenio, hasta el 2004, e implica también un periodo de muy larga producción de Gervasio y quizá de los periodos, según él mismo reconoce, más dolorosos de lo que ha sido su producción fotográfica. En el bloque de África destacan además los retratos. Los retratos son una aportación muy particular de Gervasio, este tipo de fotografía muy frontal en la que se muestran algunas de las realidades muy tremendas documentadas. Concretamente en el bloque de África hay dos bloques de retratos, unos corresponden a lo que serían los que fueron niños soldados, niños soldados que fueron felizmente rehabilitados, y otro bloque de retratos pertenece a personas que fueron salvajemente amputadas. Son retratos como frontales mirando a cámara, que yo creo que transmite muy bien la brutalidad de lo que pasó en Sierra León, concretamente. El cuarto bloque corresponde a Vidas Minadas. Vidas Minadas sí que yo creo que marca un antes y un después en la trayectoria de Gervasio, porque ya es la consolidación de este tipo de proyectos a largo plazo, son trabajos de seguimiento en los que va volviendo a los espacios y documentando la evolución de algunos de los personajes. Vidas Minadas es un proyecto que empieza en el año 95 de forma un tanto casual, al producto del azar por un encargo que recibe para documentar la historia de una persona afectada por una mina antipersona, y ahí Gervasio descubre todo un universo tremendo, que son los efectos de las minas en tantos países del mundo. Por tanto, ahí ya abandona un poco lo que sería esa fotografía más instantánea, además de prensa diaria, para centrarse en proyectos más a largo plazo. Vidas Minadas además ha sido un proyecto que ha tenido muy larga vida y que continúa teniendo. Hay una primera parte que se presenta en el 2002, hay una segunda parte que se presenta en el 2007, y Gervasio continúa trabajando en este proyecto hasta 2022 como mínimo. Es decir, ver la evolución de todas estas personas. En este bloque también incluimos 24 retratos de personas afectadas por minas y personas en diferentes países del mundo. Y finalmente pasamos al quinto y último bloque temático, que es el de Desaparecidos. Es el proyecto más reciente en el tiempo, desde el punto de vista cronológico. Y a pesar de que es un proyecto que le empieza en sus inicios, en Guatemala en la década de los 80, y que ha acompañado siempre a su carrera. Básicamente documenta el drama de la desaparición forzosa en 10 países, 10 países de América Latina, de Asia, y incluye España. Es la primera vez que Gervasio trabaja en España. Recordemos que España continuó a una realidad tremenda, que son 100.000 desaparecidos en fosas, que algunas saben dónde están, otras no. Y lo que hace en este bloque es visualizar algo que es muy difícil de visualizar, y es cómo muestras o relatas o documentas la historia de un desaparecido cuando el personaje, el protagonista en cuestión no está. Entonces está articulado desde los espacios donde desaparecieron, el esfuerzo de las familias por mantener vivo el recuerdo, los memoriales que recuerdan a las personas desaparecidas, las exhumaciones, los almacenes donde se guardan los cuerpos, toda la fase de identificación que se inicia entonces, y acaba con lo que sería finalmente el entierro definitivo de la persona identificada. En este último bloque de desaparecidos, también tenemos una parte destinada a retratos, 24 retratos de familiares de desaparecidos en estos 10 países. No, lógicamente es una exposición que se irá engrandeciendo y enriqueciendo porque la capacidad de trabajo y de producción de Gervasio es brutal, es sobrehumana, por tanto él continúa produciendo, pero sobre todo también por otro tema, y es que los temas que aquí se documentan no están resueltos, están cambiando quizá la geografía, está cambiando quizá el año, pero lamentablemente esas realidades continúan. Germán y yo hablábamos hace poco, los dos hemos trabajado mucho en los Balcanes, que cómo es posible que las mismas rutas que se utilizaban, la gente afectada por la guerra, en Bosnia, en Croacia, etcétera, que utilizaban para huir y entrar a la Europa comunitaria, se estén utilizando hoy por parte de los refugiados que proceden de Siria, de Maristán, de Irak. Por tanto, es lo tremendo, darte cuenta de que estas realidades continúan lamentablemente vigentes, algunas más vigentes que nunca, como el tema de los desaparecidos forzosos en tantísimos países, empezando por Siria hoy en día, que es un tema tremendo. Por tanto, sería una exposición que se tuvo que hacer en su momento, porque respondía a un calendario y a una serie de condicionantes que teníamos, pero que, lógicamente, de aquí a unos años se va a poder ampliar y posiblemente añadir nuevos bloques temáticos.